¿Tú sabes quién llegó al final? No, no hagas eso que Enrique me va a pasar fiesta hoy. Parece que la mujer que no tenía preñada, la tal Melissa, que vivía en Texas, la de 29 años. La morena. Parió. ¿Cómo? ¿No? ¿Para qué? ¿Hembra no da la sonografía? Sí. Tiene una hijastra. ¿Ya hay niente en una hijastra? Es niña. ¿Es niña? ¿Cómo? Hembrita. Esta noticia la vi ayer en el Gordo y la Plata. Que no ha parido, niño. Pues sí, la fotografía. Ponme la fotografía. No, es que ella ya reveló el bebé, el sexo. Ah, el gender reveal. Sí. Y usan hasta la misma ropa y el mismo hombre. Sí. Ay, Dios mío, pero Verónica coge datos. No, mi amor. Ella lo ha hecho también. Pero ya va, la ropa y el hombre. Ya va, pero vemos en la izquierda, ¿verdad? A la Kisti. Y aquí, no. Señores, ahí vemos a Yailin con Photoshop y sin Photoshop. Hagamos la pregunta de Rigor. Esa es ella. Hagamos la pregunta de Rigor. Uno, dos, tres. ¿Quién la maquilló? No me la mardijieron. Ahora, la foto de la carita, por favor. Pero ya yo, mira, ahí es que... Esa es la barriga de la tipa, como la bebé. Ah, ¿y dónde es que tú tienes los ojos? Yo pensé que era la niña, mira, y vio al miderón. Envuelta ahí, ¿verdad? Envuelta la muchachita. Bueno, ella le puso la coronita, va a tener una princesa. Y bueno, vamos a desearle que nazca con salud en una bebé. Claro, mi vida. Cuando una mujer está... Ah, escucha, que también salió eso, pero ya lo publicó porque ya tiene el resultado de la prueba de paternidad. No, fue por eso, mi amor. ¿Tú sabes por qué fue? ¿Por qué? Porque ella vio el video de Yailin en la piscina diciendo que ella quiere tener una niña. No, mi amor. De maldad lo hizo. Mira, ella está... Y Dios es tan justo que le dio una niña. Y ya yo veo por qué Yailin estaba desubicada en el concierto anoche. Ella vio esa foto y dijo, es azarosa. Me robó el sonido. Voy a hablar. No, mi amor, y no solo eso que Yailin quiere una niña. Ahora, ella estaba tan segura de que ese esperma era de Anuel, mi amor. Que ella se arriesgó en el embarazo, porque eso es un riesgo. Es una prueba de paternidad, porque no se sabe generalmente dónde que van a punchar. Claro, claro, sí, sí. Que ella se arriesgó, que salga Pato Gallareta, que se viva, que se muera, que lo que sea. Pero esa prueba va. Mi vida. La niña está bien y la prueba está positiva. Se te cayó otra bola, amor. Chequéala, búscala bajo el mueble. En lo que tú buscas la bola, vamos a ver el video del asunto de la niña esta. ¡Tírala! ¡Tírala! Déjame ver que yo tenía que tomar un tema. Yo tenía que tomar un tema aquí y decirle que eso que se está comentando, que del niño, de niña, no. Emma conmigo, desde que nos conocí, me la quería una niña conmigo. Eso, 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 eso no es algo de otro mundo. Así que déjense de eso. El día que uno quiera tener uno, uno no lo va a tener. Aunque desde que nos conocimos, en verdad estamos intentando, lo ha salido. Dios que sabe aquí. Desde que nos conocimos, nosotros estamos fuaki, fuaki. Pero no, no ha salido todavía. Pero pronto, vamos a tener una vida en la casa. Yo no quiero hembra. Bueno, como Dios me la mande, pero yo no quiero hembra. Emma, ¿cómo tú quieres a la niña? ¿Niño o niña? ¿Cómo? Niña. Dice Emma, niña. Dile tú, Emma. Mi amor, Emma quiere niña. Emma va a tener niña, pero tú no vas a tener niña. Emma, ¿qué tú quieres? Y él te boció, ya yo tengo una niña. Ya va a París. Ya va a París y es niña. Ya va a París, el calabozo. Sí, pero yo te voy a decir. Al Neymar, que tal tú te vas a hacer. Pota el grillete, mi hija. No, pero porque Emma tenga una niña no significa que no vaya a tener una con Yailin. Pero no es la principal. ¿Qué es el principal ni el principal? Muchachos, muchachos. Mi amor, no, muchachos, no, muchachos. Tú no has visto la familia noble, la sangre azul. El primero es el que vale, los demás son los rellenos. Yailin no es sangre azul ni es de la realeza. No, mi vida, el primogénito es el que juega. Ningún primogénito. Los otros son bastardos. Dice, dice, como en películas de época. Dicen que los padres generalmente, ¿verdad? Le ponen más atención y se gradúan como padres con el primer hijo. Y por lo tanto, eso lo hace especial. En mi casa fue diferente. Mi mamá me dice, mi mamá. Pero tú no eres Yailin. Pero mi mamá me dice que mi papá se enfocó más con la última, que eso yo con la niña. Igual que en mi casa. Ay, la niña. Porque le vas a sacar beneficio. En mi casa creo que los consejos que tu madre te ha dado no te han funcionado mucho. Porque todo lo que ella te dijo que no hagas, lo hiciste. Le saliste peñón pelotero. Eres el madre soltera. Te hiciste el Imen. Mi amor, no te lleves de los... Y trabajamos otra vez el chisme. Vamos a una pausa. No tiene visa. La va a acabar en la... La va a acabar en la...